Bueno, aquí tenemos al Maglev, este maravilloso tren Bala. Ya vieron cómo viaja 431 kilómetros por hora. Es de levitación magnética. Se levanta por esta vía. Flota. Flota este tren, por eso la vibración, pero es ligera. Puede ir uno parado. Cuando pasó el otro sí sentimos el aventón, pero bueno, como en un Atos en la carretera, 200 por hora más o menos. Ahí estamos en el Maglev. Es el único vehículo que viaja 431 kilómetros hasta ahorita. Es el tren más rápido del mundo, junto con el Shinkansen de Japón, pero ese viaja de una ciudad a otra. Ahí lo tenemos. Cuando llueve, en el techo, se puede observar que se hace una burbuja de la velocidad a la que va. O sea, nunca se moja este tren. Es por eso que siempre está sucio. Ahí estamos en Shanghai, aquí las vías de este maravilloso tren. Vamos a ver cómo arranca.